Mi alma no reconocía la tuya, aunque te diré, presentía su dulzura. He permanecido en el mundo por ti, no deseo otra vida ni la pretendí. Cuánto temo por mi ser insignificante. Verró el corazón el no encontrarte y mi sueño de tenerte es tan agradable, que a nada puede compararse. He mendigado tanto amor a mi paso, que si te encuentro, resucitara el ocaso. Para tranquilidad mía necesito verte, sé que contigo cambiaría mi suerte. Cuántas veces perdí el decoro, engañado con luces de oro. Y cuántas veces quise del destino mirarte entre mis brazos y mi camino. Arden mis labios en fuego sagrado, al pensar que un día estarás a mi lado. Yo que siempre viví solitario, sé que de llegar tú serás mi santuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!